Bienvenidos. Hola, hola. Bien, de los benditos, ¿cómo está? Amén, amén. Tienen que meter un hombro detrás del otro. Eso estamos... Ah, ya ves. Yo voy a hacerlo con ustedes. A ver, vamos, para que nos veamos los dos. Eso es. Estamos un poquito anchitos, entonces ya no cabemos. Ay, no. Bueno, aquí también, ¿cierto? Me gusta. Es que el amor engorda. ¿Ah? El amor engorda. Sí. Sí. Bienvenidos a Creciendo Juntos. Es un gusto tenerles entre nosotros. Vamos a aprovecharles, vamos a exprimirles. Así que queremos escuchar lo que Dios hizo en ustedes. Que nos cuenten un poco de todas esas cosas maravillosas que Dios ha hecho. Para quienes están llegando esta noche, nos acompañan Sebastián y Yurani. Ellos son los pastores asistentes de la iglesia en Kennedy Central, ¿verdad? En Bogotá. Sí. Yurani, por favor, se me fue la S. Perdón, lo siento. Yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo. Así que chicos, bienvenidos. Adelante. Gracias, pues nada, saludándolos a todos, a todos los muchachos, hermanos que se empiezan a conectar desde diferentes partes del mundo. Saludándolos, saludándolos a ustedes. Muchas gracias por la invitación tan bonita que nos hacen en esta noche, poder compartir pues algo de lo que Dios hace. Sobre todo aquí el que prima en este espacio es el Señor. Maravillosa la oportunidad de poder compartir con ustedes y con todos los que allí están conectados. Y pues la verdad, muy contentos. Yo le escribí a Yarlene y como, ¡ay! No lo puedo creer. Pero hoy cuando publicaron una historia, decía, hoy queremos recordar los milagros de Dios. ¿Qué ha hecho Él por ti? Y a mí eso me llegó al corazón. Porque realmente, pues nuestra historia es un milagro del Señor definitivamente. Entonces que hayan publicado eso fue como que, ¡ay! de una vez mi corazón se arrugó. Porque eso sí, yo soy muy chillón, entonces me tendrán que aguantar el tiempo. Puedes llorar, reír, cantar, lo que quieras. Esta noche este espacio es de ustedes para glorificar al Señor. Y si dentro de todo eso están esas emociones, bienvenido a Searle. Gracias, gracias muchachos. Pues a ver, les contamos un poquito acerca de nosotros. Bueno, nos conocimos en la iglesia hace muchísimo tiempo, como esos jóvenes en eventos, esas personas que uno saluda por allá, cada vez que se lo encontraba en un congreso, en un concierto. Ocasionalmente nos veíamos, pero pues nunca tuvimos así como el relacionarnos de una forma muy cercana. Es que él en los eventos siempre, digamos, me buscaba y se quedaba ahí frente a mí y no me decía nada. Solo hola, hola, Dios te bendiga. Y yo, amén. Pero sí, era como muy chistoso. Y dije, ve este muchacho tan raro. Y eran todos los eventos. Lo que pasa es que a mí ella me parecía bonita. O sea, sí, yo decía, bueno, esta niña es bonita. Pero yo decía, no, pero yo de qué le hablo. Era como de esas niñas, las inalcanzables. Las farandureritas de la iglesia, las niñas así que tienen. Entonces yo decía, no, yo de qué le voy a hablar a esta niña. Entonces yo me acercaba y yo le preguntaba, hola, ¿cómo estás? Y ella, bien. Y yo no hallaba qué decirle. Y yo decía, ay, este muchacho tan bobito, o sea, ¡ah! Y yo decía, uy, qué estrés que me esté saludando para que me diga, hola, Dios te bendiga. Y ya. Y yo como, no. Entonces yo no hallaba como de qué hablarle. Por ahí a veces le escribía como en Facebook. Y era lo mismo. Entonces yo le escribía como, hola, ¿cómo estás? Y ella, bien. Y ya, y ahí quedaba la conversación porque no, como que no. Porque él no, no hablaba. Un momento, ustedes eran de iglesias diferentes, de congregaciones diferentes. Sí, claro. Nos veíamos por ahí ocasionalmente en algún congreso o en algún evento donde se reunían a las iglesias. Pero yo asistí siempre acá, Pati Bonito. Y ella asistía a Chía. A Chía. A Chía. Su papá es pastor. Entonces cuando, cuando su papá sale al ministerio, ella con su hermana se ven a estudiar a Chía. Entonces, pues ahí como que nos veíamos era ocasionalmente. Perdón, expliquémosle a la audiencia. Porque, porque son, son iglesias que están a una distancia de dos horas. Entonces, en un tráfico pesado, tal vez en un tráfico pesado pueden ser hasta tres horas, ¿verdad? Tres horas. Sí. Chía está fuera de Bogotá. Pati Bonito está en la zona occidental de Bogotá, pero con un tráfico pesado para llegar ahí a una zona un poco complicada. Exactamente. Y hubo un evento en Chía que Magis lo hablaba, que era como un congreso. Resulta que mientras Magis y Luchito estaban como sufriendo en su amorío, nosotros las mismas, porque él me saludaba en el congreso y ya, o sea, me saludaba de lejos. Y yo como, hola, otra vez el mismo muchachito. Y después se me acercaba y otra vez el hola de siempre y hasta ahí llegaba. Igual, igual en los congresos pues pasaba algo muy chistoso y es que nosotros nos encontrábamos, no porque yo fuera a los congresos a buscarla. Ah, sí, claro, sí. No, él iba a buscarla. Yo cantaba, entonces yo cantaba en los congresos. En ese congreso me habían llamado para que les apoyaran la alabanza. Entonces yo llegaba allá y pues yo veía a la gente como conocida y la única persona conocida y era ella. Entonces yo me acercaba. Pero siempre era como así, como muy cortante, muy distante. Pasó el tiempo, pasaron varios años. Uy, pasaron como unos cuatro años. Como unos cuatro años. Pero él me escribía a mí por Facebook y yo lo dejaban visto porque yo decía, no, este niño si no me habla así cara a cara, pues mucho menos por Facebook. O sea, pero no, eso no es tan así. Pero yo estoy en realidad de la historia. Entonces nosotros, hubo un día, yo estaba por la zona centro de Bogotá y estaba trabajando. Entonces a lo lejos vi un grupo de muchachos de la iglesia. Pero entonces eran esos muchachitos faras. Entre ellos estaba Durán. Pero pues yo ya no estaba como en ese pensamiento de saludarlos. Sebas, ¿faras es? Faranduleros. Faranduleros. Pero él piensa eso, pero no. No, 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 sí, sí. Vamos a contextualizar a nuestros amigos que están fuera del país. Como que no entienden de ser faranduleros. Sí, es decir, es decir, estaban como que permanentemente estaban en sus grupos de amigos, siempre estaban yendo a los eventos, hacían sus planes, siempre estaban al tanto de la actualidad hipufarandulera. Eso, eran como los chicos de la, entre comillas, élite social. Pero no es que fueran muchachos muy entregados, sino que eran los más vistosos. Los que publicaban las fotitos, los que decían todo el mundo, no, yo quiero estar como él o salir con ellos. Entonces. Estás metiendo en aguas profundas, hermano. Te estás ganando el sofá. No. No, 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 eso sí. Ella dice amén. Yo soy pastor, yo no digo mentiras. Entonces, ese día yo los vi así de lejos. Pero estábamos en El Chorro. Sí, estábamos en el centro por El Chorro. Exacto, es un lugar. Es un lugar como histórico de la ciudad, muy bonito. Allá se fundó Bogotá. Entonces, yo iba subiendo y yo los vi de lejos. Y yo dije, uy no, qué pereza esta gente. Ya ahí no nos hablábamos. Ya no hablábamos, hace mucho tiempo. Después de cuatro años. Entonces, yo dije, no, yo me voy a meter por otro lado para no cruzármelos. Y bueno, yo me di una vuelta a una manzana para no cruzármelos y me metí a una pizzería a comprarme una pizza. Y cuando voy entrando con mi pizza, los veo a todos ahí sentados. Y entonces, yo los vi y me saluda uno de los muchachos, pues era cercano. Entonces, hola, Cevitas, Dios te bendiga. Y yo, amén, David, Dios te bendiga. Y hola, muchachos, Dios los bendiga. Y me dice, Yurani, ¿y es que a mí no me vas a saludar? Pues lo que pasa es que se me hizo muy extraño, pues que cuando nos encontráramos, pues al menos me decía hola. Pero esta vez, me ignoró por completo. Y yo dije, este muchacho, ¿qué le pasa? O sea, yo que todavía no lo puedo creer. Entonces, pues en ese tiempo yo ya había madurado un poquito. Ya venía con otra percepción de las cosas. Entonces, yo, pues, hola, ayuda, Dios te bendiga. Y pues lo saludé y me senté ahí a comerme mi piso. Entonces, ella empezó a decirme como, ay, ven, nos tomamos una foto. No, no, voy a hacer un paréntesis. Lo que pasa es que cuando entró, pues ya no me pareció tan bovito como en los demás eventos, ¿sí? Y yo dije, ve, este niño está bonito. Pero eso de que ya solo lo pensé. Yo dije, pues al menos voy a tener una foto de recuerdo porque yo sé que él ya no me va a volver a hablar ni nada, ni yo. O sea, no estamos interesados. Desde ahí empezó a ese charme. Ay, qué mentiroso. No, mentira. Lo que pasa es que ella, nos tomamos la foto y ella empezó, ella luego de habernos tomado la foto juntos y de estar allí en ese lugar, me envió la foto por Facebook. Y me dijo, oye, mira, quedamos lindos. Y entonces yo le dije como, ah, sí. Y ya. Y entonces ella era la que me escribía, oye, ¿y tú por qué no me hablas? ¿Y tú por qué no me contestas? ¿Y por qué me haces visto? Entonces, yo pues realmente es normal, yo le empecé a hablar, pero como una amiga. Es que el señor quitó esa venda que había en mis ojos. Entonces yo ya, pues no, digamos que no pretendía, cuando yo le empecé a hablar, no pretendía tener un noviazgo con ella, ni una relación, ni nada, como amigos. Empezamos a hablar así. Me acuerdo mucho que yo la llamaba por ahí cuando tenía tiempo libre en el trabajo. Cuando estaba desparchado. Cuando tenía nada que hacer. Entonces yo la llamaba y yo la hosteaba. Yo no la tuteaba, a ella no le gustaba. Me parecía grosero. Que yo le hablara de usted. Ella me decía, pero tú por qué no me tuteas. Y yo, pues yo solía hablar así, de usted. Ahora a todo el mundo le tuteo porque ella me... Pero entonces, era como eso. Nuestra relación era así, como muy de amigos. Ya después ella se vino a asistir acá a Patio Bonito. No, 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 espera. Se vino a acecharme. No, 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 espera. Entonces. No, no, espera. Resulta que cuando él me empieza a llamar, pues sí, empezamos a tener como una relación así de amigos, pero ninguno de los dos estaba interesado. De hecho, era muy chistoso porque él a veces me llamaba y si yo le decía algo como, ay, qué fastidio, bueno, no sé. Entonces él, ah, bueno, soy muy fastidioso y me colgaba. O sea, esas eran como nuestras conversaciones, de colgar y, ay, qué fastidio y ya. Lo que pasa es que en eso ella estaba acostumbrada a que los muchachos de, digamos que la pretendían a ella, sus pretendientes eran, eran muchachos que la adulaban, que siempre le decían que sí, que tan linda, que iban y la recogían, la llevaban, la tenían como en un pedestal. Y pues, digamos que yo me mostré como yo soy. Nunca pretendí, pues, ser algo diferente en el sentido de, hay gente que siempre trata de mostrar como, como, ay, todo lo lindo que es. Y no decimos que está mal mostrarse de una manera buena, sino que a veces uno también tiene cosas, rasgos de su personalidad que son buenos, que la persona que está al frente de uno, con la que uno está charlando en ese aspecto, pues, los conozca. Porque definitivamente se puede llevar una sorpresa más adelante de no conocerlos, de no mostrarse tal igual como son, de no mostrarse, pues, no sé, de una manera sincera. Y resulta que el 28 de enero yo cumplo años. Y esa vez él me llamó, ah, no, días antes me había dado Zika. No sé si lo han escuchado. Sí, como el chingungunya, como esos virus que da el sanguaje, como el dengue, así. Entonces, él, como el COVID o algo así, ¿no? No, no, no. Bueno, y entonces... Era, era algo, era un virus que te había afectado. Sí, es un acudito, un acudito que pica en tierra caliente y es que la gente se brote, y bueno. Nosotros estábamos donde mis papás en ese entonces. Y me empezó a salir ese brote así en toda la cara. Entonces, él empieza a llamarme, no de preocupaciones, sino a burlarse de mí. Y me mandaba memes así de la gente así súper brotada en la cara. Y yo, no, este muchacho definitivamente es lo peor. Ah, bueno, en eso yo la invité a salir. Yo le dije, bueno. Cuando ya me pasó el chico. Yo le dije, bueno, estás cumpliendo años, vamos a salir. Vamos a ver una película. Y nos fuimos a ver una película, nos quedamos a encontrar ahí en un centro comercial. Y entonces, la película era una de esas chistosas de... Usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo, de Ricardo Quevedo. Entonces, nos... Llegamos al cine y pues yo no sé, yo ya la anoté con una actitud rara, como era antes, así toda. Entonces, yo le dije, bueno, ¿quieres comer algo? Y ella me dijo, no, no tengo hambre. Es que ya me pareció otra vez el niño bobito. Entonces, yo dije, ay, no, no puede ser, otra vez. Entonces, yo le dije, ¿quieres comer algo? Me dijo, no, no tengo hambre. Entonces, yo, bueno, entonces yo sí. Y yo pedí mi perro, pedí mis nachos, pedí mi gaseosa. Entré al cine, pues yo comiendo, normal, y ella ahí sentada, como de manos cruzadas. Estaba súper aburrida. Como que te habías metido en... Te habías equivocado de plan. La verdad, sí. Y yo creo que para él también fue, pues, incómodo. Ajá. No, pues la película estaba súper buena. Yo me la disfruté todo. Sí, porque él le dio al cine, pues, demasiado escandaloso. O sea, yo también era escandalosa, pero en ese entonces, pues, no tanto. Y él, él, decían algo chistoso y él era el único que... ¡Guau, guau, 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 guau! Y todos lo volteaban a mirar y yo, ¡ay, no, qué pena este muchacho! ¡Qué oso! O sea, no es mi tipo, no es mi tipo, la verdad. Entonces, salimos de ahí, él me dijo, te acompaño. Y yo, no, gracias, mira, Dios te bendiga. O, así como él ya me saludaba, yo, Dios te bendiga, ya. O sea, yo dije, no, yo llegué a la casa y yo la peorcita de mi vida. O sea, yo no quiero saber más de ese muchacho. ¡Qué oso! Pero, pero después, ella entonces, como les decía, ellas se vinieron a asistir acá a Patio Bonito. Y, y pues, ahí nos volvimos a ver, como que ella, ella me acechaba otra vez. Pero sí, me, me buscaba y, bueno, empezamos a hablar. Llegamos, llegué a Patio Bonito una vez al culto. Mi hermana, su novio también era de ahí. Actualmente su esposo también era de ahí. Y cuando yo veo a Sebastián, era una dominical, y yo veo a Sebastián en el altar, tocando el bajo y cantando. Entonces, yo le dije a mi hermana, como, ay, ¿él es Sebastián? Y me dice, sí. Y yo, ay, no, ¿cómo así? Es músico, qué horror. Yo dije, no, casi que menos, porque, pues, los músicos siempre los tildan, pues, de perro, de lo peor. De sí. Y yo dije, no, o sea. Déjame decirte que me desilusioné por completo. No, no, no. A ella le encantó que tú fueras músico. Ella me vio y enseguida le hicieron corazoncitos haciendo ojos. Bueno, es decir, que ustedes tenían un gustico como extraño. Sí. Que palpitaba y como que a veces palpitaba un poco más y a veces palpitaba un poco menos. Pero de un momento a otro, ¿cuánto tiempo transcurrió entre la cita, esa fallida, y tu llegada a la misma congregación en la que estaba Sebastián? Pues, eran como unos dos meses. Sí. Como un mes y medio. Ok. Pero yo no sabía que Sebastián asistía a Patio Bonito. O sea, yo jamás le había preguntado a él dónde asistía, qué hacía, nada. Sino, pues, que decidimos, mi tío era pastor ahí, Pedro Cárdenas. Entonces, yo dije, no, pues, nos vamos a ir a vivir muy cerca. Entonces, pues, asistamos ahí. Pero jamás me imaginé que Sebastián estuviera ahí. Ya no estaba dentro de mis planes. Hasta que lo volví a ver otra vez allá. Entonces, bueno, ahí empezamos a hablar otra vez. De ahí, yo la invité otra vez a salir. Yo le dije, bueno, veámonos y salgamos. Y yo no sé, ya que se imaginó que yo la iba a llevar así a un lugar súper bonito, súper guau. Y ella me dijo, listo, salimos. La recogí del trabajo, de donde ella trabajaba. Y le dije, bueno, metámonos aquí. Y nos metimos en una panadería que queda en la esquina de la iglesia. La más bonita, pero a una panadería. Y yo pedí, yo dije una vez, bueno, me regaló un hit tropical. ¿Y tú qué quieres? Oye, esos hits tropical, cómo los extraño yo. Sí, súper rico. Yo quedé todo como, ah, ah, ya. O sea, yo, bueno, otro hit. Creo que pedí otro hit, ¿cierto? Sí, creo que sí. Es que, ah, y los empanadas. Pero había algo en mí que me hacía pensar que, pues, él era muy auténtico. Yo decía, no, él se está mostrando tal como es. Y eso a mí me empezó a llamar la atención. Claro, yo, pues, yo pensaba, yo dije, no, bueno, ya he invertido en una salida, sí. Me pongo a invertir en otra salida. Y no funciona. Hit tropical. Muchachos, hit tropical. No, pero, pero, pero en realidad no fue con ese, con ese sentido, sino, a mí me interesaba era conocer. Y para conocer a una persona, pues, yo creo que es irrelevante en muchos aspectos, a veces el sitio, a veces los lugares, a veces lo pomposo que pueda ser, sino, pues, el hecho de que estemos los dos y que podamos compartir. Entonces, pues, así se dio, empezamos, de ahí seguimos hablando, seguimos saliendo. Un día íbamos caminando, luego, ese día... Pero ya pasaron varios meses. Sí, ya habían pasado varios meses. Disculpanos un momentito. Cuéntanos tú, Yurani, ¿cómo te fue a ti con esa sentada en la panadería? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo manejaste eso? ¿Cómo lo viste? ¿Qué se te pasó por tu mente? Porque es que estamos viendo que hay dos personalidades completamente diferentes. Una chica extrovertida, un chico un poco más tranquilo, no me atrevería a ser que es introvertido, pero es lo más cercano, pensamientos diferentes, una que quiere estar en todos lados, es el más reservado, y uno sí quisiera saber cómo conectaron ahí. El señor. En esa panadería, yo, pues, empecé a verlo diferente. Yo decía, bueno, este muchacho no es igual a los demás muchachos. Tal vez a los amigos con los que yo he compartido, ¿sí? Que siempre era como a llevarme, no sé, a los mejores restaurantes, sus regalos eran, pues, súper costosos, súper bonitos, ¿sí? Entonces, yo decía, yo recuerdo una vez, yo quería, bueno, estaba como conociendo a un chico, y este chico lo único que hizo fue hacer como la arte de sus posesiones, y, ay, ¿en qué carro quieres que te lleve? ¿Quieres en qué color? ¿Sí? ¿Qué color de carro quieres escoger? Y, en ese, yo te llevo, ¿sí? Y cuando veo a Sebastián en esa panadería, yo dije, él es otro muchacho, él es otro muchacho, y me impacta su forma de ser, su forma de ser tan natural, tan genuino, o sea. Aparte que mis conversaciones eran como, como yo, yo me la pasaba hablando del Señor, entonces, digamos que eso también era algo que, y, de hecho, era algo que chocaba mucho. Hace poco, yo estaba, de hecho, haciendo un bosquejito para una predica, porque yo no, ah, yo, no entiendo de qué conversan los jóvenes cuando, cuando son novios, o cuando tienen una relación, o cuando son amigos. Yo lo único que hacía era hablarle del Señor, o hablábamos de la iglesia, hablábamos de problemáticas, sí, hablábamos, tocábamos temas de pronto filosóficos, de política, de cosas, porque a mí, cosa que me impactó de Yurani, y es que, es que ella era muy inteligente. ¿Era? Bueno, es una mujer, no, pues, en ese momento yo no tenía esa percepción, ¿no? Entonces, yo como... Puedes cambiarle, puedes cambiarle el tiempo al verbo. No, 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 yo sé, no, 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 lo digo porque... Tienes todavía la oportunidad de cambiárselo. Así que siempre inteligente, no, a lo que me refiero es que, en ese momento, como yo la veía, ella como la niña far, como la niña así, que, que, que solo era visible, socialmente, pues, yo no, yo no pensé que ella fuera tan inteligente como resultó ser, que es una mujer, que es una mujer que sabe de muchas cosas. Él decía que yo era una chica vacía, imagínese, no, pues, ¿así quién se enamora? Claro, pues, cuando eso yo decía, no, pero esta niña, ¿quién está en la cabeza? Entonces... Confetti. Confetti. En esa relación, así, de salir de la panadería, de vernos, pues, yo me di cuenta que, que no, que ella era muy pila, que realmente, sí, o sea, tiene, tiene... ¿Quién era, muchacha? Bueno, no tenía confetti, ¿eh? ¡Pero bonita! Ok. Ok. No, bueno, fue muy bonito porque, después de que, después de que seguimos saliendo, yo no le había dicho a ninguno de mis amigos, ¿no? Porque, pues, digamos que no, no lo habíamos oficializado aún, que el hecho de que estábamos saliendo. Un día yo, íbamos por la calle, habíamos terminado, habíamos salido de una cita, y íbamos por la calle, y a mí no me parecía algo extraño, pero a ella sí, porque somos muy distintos. Entonces íbamos por la calle. Cuéntale tu versión y yo cuento la mía. Mi versión fue la siguiente. A ver, cuidado. Salimos de una cita, habíamos comido rico, habíamos estado con, creo que habíamos visto también una película. Bueno, comer rico, dícese, ¿de qué? ¿En la panadería? ¿En la panadería o en la esquina? No, 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 había mejorado. No, 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 había sido bonito. ¿Eran perritos con huevos de corniz o qué? No, no, no. Sí, pero no, no. O sea, era perrito de huevos de corniz, pero en el centro comercial. No, habíamos ido a comer al centro comercial. Es que comieron liberal. Ah, comían liberal. No, es los comentarios. Entonces íbamos por la calle y pues a mí me pareció bonito decirle, pues ya estamos saliendo, pues seamos novios. Yo le dije, pues, ¿por qué no somos novios? Y ella... Y ella... Ah, bueno, sí. Cuento mi versión, sí. Cuento tu versión. Y resulta que era, íbamos como por una calle súper horrible, la más fea. Yo creo que sí salíamos como al centro comercial, pero teníamos que caminar. Y esa calle era horrible. Iban pasando como doñeros porque ni siquiera lo podían olvidar. Para los tintal. ¿El tintal? El tintal. Para los tintal de Neyín, un nea. Que yo le dije nea. Muy bien. ¿Cómo podríamos decirle, mi amor, para que lo entiendan por fuera? No, era una persona de la calle. En inglés, bueno, aquí aquí en Estados Unidos se le llama, no, se le llamaría gangueros. Ok, ok. Entonces eran doñeros íbamos por un charco así doliendo horrible. Y este muchacho y atrás de eso me dice ¿y quieres ser mi novia? Y yo uy, no. O sea la barraca y luego yo no, que romántico. Ay, la cita pero la perspectiva, ¿no? Entonces ella me dijo, no, así no. Ella me dijo, así no. Entonces yo dije, ah bueno, hay posibilidad. Hay posibilidad. O sea, lo que había era que cambiar el paisaje. Sí, bueno, no con los negritos. Ya la segunda vez tiene que haber ñeros ni charcos. Podía ser en un cuadro. No, pero es que en Guadalajara, sí. Pero el Brian y el Kevin. Entonces, imagínese que nosotros, bueno, después de eso yo dije, listo, voy a hacer algo un poquito más bonito. Entonces salimos a un lugar más lindo también. No, 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 no. Se te olvida una cosita. Íbamos en Transmilenio. Ah, bueno, no, pero esa fue la segunda vez. Ah, bueno. También, habíamos ido a un lugar más bonito. Ojo. En el lugar. Es la primera vez que hemos tenido en Creciendo Juntos una pedida de noviazgo en dos fases. Fueron tres. ¡Ah! Bueno, dejaste, dejaste la vara bien alta. En tres fases. A todas las familias estés siendo juntos. Esta parte es determinante. Una pedida de noviazgo en tres fases. Vamos con la segunda. Ok, ok, contemos. Entonces vamos a la segunda. La segunda, la segunda vez íbamos en el Transmilenio. Pero es que ese día también había sido muy bonito. Es que él tiene como cosas. O sea, lo que pasa es que yo yo miraba, bueno, el día de hoy fue muy lindo, la pasamos muy bien. Íbamos ya muy felices, íbamos de camino a casa y entonces pues yo dije, no, pues ya hoy, hoy fue mejor el día. Y pues ya al menos no hay charco y no hay lleno. Entonces en el Transmilenio el paisaje de la ciudad, ¿por dónde? No hay uno súper apretado, eso es lo más raro. Oye, oye, le debemos ser novio, ¿no? Que son la gente ¡Bravo, bravo! Ok, Transmilenio, amigos que están fuera de Colombia y que no conocen es el sistema de transporte masivo en Bogotá. Son buses, unos buses articulados como si tuviera un acordeoncito en la mitad. Bueno, aquí en Estados Unidos los hay, pero no tienen carriles exclusivos. Y hay asientos vacíos. Y aquí hay asientos vacíos. En Bogotá hay una particularidad que tú te puedes quedar de pie sin sostenerte de nada y con seguridad llegas a casa. Te quedas ahí. Pero es... Un poquito ayudadito, un poquito como tocado, pero llegas. Igual, ese día, ¿no? Él llamó a Transmilenio y dijo que, por favor, tuvieran una silla súper exclusiva porque necesitaba hacer algo muy especial. Pero íbamos sentados por lo menos. Sí, íbamos sentados. Y pues yo le dije, pero vale, cuidado lo que yo le dije. Yo le dije, mira, ya llevamos un tiempo saliendo y la verdad yo no quiero, no quiero, yo quiero saber, porque yo no le leí como tal, como tal, yo le dije, yo quiero saber si en algún momento usted va a ser mi novia o no. porque, porque yo, porque, ¿qué hacemos acá? Si me dice que no, pues yo estoy acá perdiendo el tiempo. Entonces, ya llevamos un tiempo saliendo, yo quiero saber si en algún momento vamos a ser novios. Y entonces ella me dijo, pues así no, otra vez. Digo, pues así no. Y yo, ay, Dios mío. Tú necesitas, tú necesitas asesoría para cómo pedir un noviazgo romántico. Sí. Lo que pasa es que no era muy romántico así como, y todavía como que no soy. Pero, pero qué bonito, qué bonito, y nosotros de verdad agradecemos la sinceridad, porque si bien para Yurani no era agradable, seguramente para otras chicas que piensan de la misma manera, pues tampoco puede ser agradable, y estamos aquí para crecer juntos. Hay, hay hombres que de pronto no le prestan mucha atención a esto, es muy descomplicado, no lo hacen de maldad, ni piensan que está mal, pero sí es importante tener en cuenta que, bueno, a las mujeres nos gusta que sea más agradable. Pero a mí me late, a mí me late que, que esa, que esa, digamos, esa ambivalencia o esa contraposición que tenía Sebastián en relación a Yura era, a ella le gustaba, como al que le gusta el mango con limón y sal. Porque si no, porque si no, no estuviera ahí. No, es que, claro, yo todos los días decía, no, es que este muchacho es diferente. Bueno, como digo yo, este man, este man es diferente. Tiene algo, algo que me atrae, pero, Dios mío, no sé qué es. Todavía no lo he encontrado. No, en ese momento, en ese momento. Ya está muy tarde, ya está muy lejos como para encontrar. Y entonces, no, pues yo me pegué una desinflada ahí en ese transmilenio. Me puse de mal genio. Sí. Oh, y me hizo el show, o sea, parecía el novio. Yo le dije, no, pues si me va a decir que no, entonces, entonces no dejemos así porque yo, yo no estoy para, para invertir. Y yo, cosa que yo le decía a Yurani en ese tiempo, que, que digamos, ya, ya hacía parte de mí. Yo le dije, mire, lo que pasa es que yo no estoy buscando novia para darme besito. Yo estoy buscando novia para casarme. Y yo, entonces, entonces, ese era mi, ese era mi motivo que también, digamos que, con el tema de, de al fin sí o qué, porque yo le decía, bueno, es que si yo le invierto a usted mucho tiempo, pues, la verdad, yo me desgasto para la que va a ser mi esposa y no quiero eso. Entonces, si yo quiero una novia, es para casarme. Y si usted va a ser mi novia, dígame de una vez, o si no, dígame que no. Y yo no, no, no me pongo en esa tarea ahí de, de, de hacer esa labor. Gasto tiempo. Como corresponde, así es que, claro. Y él siempre ha sido así. Y yo, o sea, me tocó como ayudarle un poquito esa noche. O sea, porque tras del hecho se puso bravo y pues yo sí ya estaba interesada en que, en decirle que sí, pero no en la forma. Entonces, yo, bueno, ¿y qué tal? Sí, vamos a donde nos conocimos. Entonces, fuimos allá al centro de la ciudad. El torro de Quevedo. De Quevedo. Entonces él dijo, ay, sí, allá hay un lugar súper bonito que yo conozco. Y yo, ah, mira. ¡Oh! 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 Y a mí me tocó llamar allá a ese sitio y armar así algo para mí. Tampoco, tampoco. Sí llegamos allá. Bueno, pedimos algo muy bonito y entonces ya allá allá me dijo, bueno, sí, seamos novios. Entonces yo dije, no, pero yo ya no le estoy pidiendo. Pues no, ya no, ya no me interesa. Era en el Transmilenio y aquí no, aquí no aplica, aplica en restricciones. ¡Ay, no! Ese día ya salimos de ahí como, como... Sí, pues ya ahí me dijo bonito, el lugar era bonito, pedimos unos brownies así súper deliciosos, o sea, súper bonito. Y yo dije, bueno, le ayudé, pero pues valió la pena. Entonces, yo le dije ese día, dije, bueno, vamos a ser novios. Si de aquí a dos años no nos hemos casado, terminamos. Así de radicales. Yo le dije, porque un noviazgo, en el concepto que yo tenía en ese momento, y yo creo que todavía un poquito, pues que un noviazgo de más de dos años, pues no justifica mucho porque estamos con... El noviazgo es para conocerse. Si nos pasamos de esos dos años, dejemos así. Ya no va a pasar. Entonces, entonces, ella dijo, listo. Y nos hicimos novios. Y bien, pues, fue un noviazgo bonito. En realidad, como toda situación que uno empieza apenas a conocerse y que en el noviazgo, pues, lo mismo que venimos hablando, uno trata de mostrar su mejor cara y debe ser la mejor persona. Y se casaron. Y ya. Y ya, se acabó el programa. Y listo. Yo les bendigo. Y que hay tres juntos juntos. Y que les dimos cuando les damos. Bueno, ¿cómo fue ese regreso a casa de ustedes? Cuéntenos, cada uno, su versión. Cuando regresaron después del chorro de Quevedo, bajaron ese lugar tan, tan, hay que decirle a la audiencia, por los que no conocen Bogotá, tienen que ir a ese lugar. El ambiente es histórico, es colonial, es la primera Bogotá, así, sus casas, este, muy, muy, una arquitectura antigua. Antigua, sí, muy lindo. Es un lugar como muy emblemático en el centro de Bogotá. ¿Cómo fue el regreso de ustedes a casa? Pues, como de no creer. Pues, pero, yo, yo, ¿yo qué fue lo que hice? Voy a, voy a, porque, seguramente, bueno, al ver la diferencia que hay entre los dos, por supuesto, están por propósito de Dios, le están sirviendo al Señor y son el apoyo uno del otro. Pero, ¿tú qué querías ver en un hombre, Yura? ¿Qué esperabas de un hombre? ¿Cómo le pedías un hombre al Señor? Que no fuera músico, que nunca fuera pastor, ¿todos los que somos ahorita? No. Ay, mi amor, Dios. ¿Qué te preocupa? No, pero, todo, exactamente, todo lo que somos hoy, pero, ¿por qué? ¿Por qué? Es que, no quería, o sea, yo tenía muchos amigos que, que eran músicos, y yo sabía que estaban aquí, piquen allí, piquen allá, en todo lado, y yo decía, no, yo para mi vida no quiero algo así. Porque es que no me conocía a mí. Ajá. Y yo, y yo no me quiero ilusionar con alguien que, pues, que no vale la pena, porque, ay, no, qué pereza estar ahí ilusionado y que no, imagínate que vi a fulano o a tu novio besándose con otra, ¿sí? Porque eso se ve en la iglesia y hay que tenerlo claro. Pero, y yo decía, no, no los quiero para mi vida. Y mucho menos que, eh, que fuera, pues, así como él es, ¿sí? Lo que pasa es que, lo que pasa es que Yurani, y ya dentro del noviazgo fue que nos pasó esta situación, que, que fue como, como, donde Dios trata con Yurani. Yurani es hija de pastor, ¿no? Entonces, ella salió, el papá salió al ministerio cuando ellas, Yurani y Fer, que están por ahí conectadas, Dios saluda a mi suegra y mi suegro que por ahí están. Están por ahí, están por ahí. Sí, están conectados. Por tan serio, hermano. Entonces, ellos, ella es hija de pastor, entonces, ella tenía un problema con, con, con todo lo que tenía que ver con el ministerio. Por, por todas las experiencias que habían vivido mis suegros, por las situaciones difíciles que a veces se viven en el ministerio, o, las problemáticas, el trato en la iglesia, a veces las problemáticas con los hermanos. Y usted sabe que los hijos reciben todo eso y lo toman a mérito personal. Entonces, ese era el caso de ella, tanto así, que a ella no le gustaba la iglesia. Sí, que yo decía, ay, no toco madera y hueso de loco, algo así. Sí, yo no, no quería saber nada del señor. A ella no le gustaban los hermanos, o sea, ella iba culto porque, porque sí, porque... Pues porque de alguna manera pues había un temor en mí y yo no quería pues tampoco decepcionar a mis papás. Ellos nunca me obligaron, nunca me obligaron ni en mi forma de vestir. Yo vestía con vestidos corticos, ¿sí? Porque me daba pena las faldas largas y eso, ¿sí? Pero, no, yo no tenía, o sea, yo no, daba como mal ejemplo. Bueno, de pronto en los vestiditos sí, porque, qué pena. Pero, pero mi papá nunca me obligó o me decía, hija, póngase esas faldas largas o sí, compórtese de esta manera. No, él solo me decía, hija, en algún momento el señor hará algo en su vida. Y entonces yo decía, no, eso nunca va a pasar. ¿sí? Y yo retaba al señor que yo decía, no, eso nunca va a pasar. Yo nunca voy a cambiar. A mí el ministerio no me gusta, yo voy a la iglesia por ir. Entonces, yo creo que es necesario también contar esta historia porque hace parte también de nuestra relación. No sé si se pueda porque ya no vamos a pasar. Creo que sí. Entonces, imagínense que... ¿Yo llegué a la iglesia? Claro, Yurani llegaba a la iglesia y ella se sentaba. Ya éramos novios. Ya éramos novios. Y pues yo servía. Sí, yo servía y pues, yo la verdad, pues lejos de imaginarme al principio que ella era así. Pero entonces con el tiempo uno va notando las actitudes, ¿no? Ella no saludaba a los hermanos. El hermano le decía, hermana Yurani y se quedaba de largo. Es que me decían Yuranis. Entonces, no, no era porque... Mi esposa entiende eso, mi esposa entiende. No, no, pero a ella no le gustaba saludar a los hermanos y yo le decía, mira, te están saludando, no seas así. Ella llegaba y se sentaba así con los brazos cruzados y así, todo el culto. Entonces decía, pónganse de pie, levanten las manos y ella ahí, hermanos, vamos a orar, vamos a cantar, vamos a lo que fuera y todo el culto. Y yo sentía que me estaban juzgando, ¿sí? Un día, mi primo, pues en un culto normal, él era el que ministraba las alabanzas y él dijo, hermanos, vamos a estar de pie para sentir al Señor y yo era la única sentada. Y yo, ay no, ¿qué tal? O sea, me está a mí exigiendo. Sí, yo me sentía, pues mal, yo me sentía muy mal porque me sentía como juzgada. Entonces, esa era la situación con ella y pues imagínense, yo hablaba solo de Dios. Ay, sí, yo les cuento mi versión. Íbamos a cualquier lado y él me hablaba y me hablaba de Dios y de Dios y yo, y yo me ponía, la verdad, él sabe que es así. Yo me ponía a pensar en otras cosas. Y entonces yo, yo me enojaba y yo le decía, pero es que tú no me estás prestando atención. Yo le decía, ¿qué? Y entonces yo, es que encontré esto tan lindo en la palabra. Imagínate que tal y taico si yo empezaba a contarle toda la historia. Y era una hora y yo, este muchacho me estaba angelizando. no, qué perezo. Pero de verdad, yo alcanzé a pensar, es que yo ya estaba muy tragadita porque yo dije, no, pues me le aguanto sus charlitas, esas después van a cambiar la charla, ¿sí? Pero una hora y hablando del señor y esa era como que su pasión y yo lo veía así tan apasionado. yo, ay, no, qué pereza todo el tiempo estar hablando ahí de Dios. yo, ay, qué versículo aprendiste hoy. No, como que eso, o sea, las conversaciones eran así. Y me dice que llegó un punto en que yo le dije, no, Yulani, terminemos. porque la verdad, yo quiero servirte a Dios y yo veo que tú no quieres y no estaba pensando en el ministerio, sino entonces le decía, yo, yo quiero que mi vida sea un domingo ir a la dominical, un martes ir al culto, un jueves ir al culto, un sábado, porque esa es mi vida. Entonces, yo, yo la verdad no quiero estar luchando con eso en mi hogar y yo veo que tú no quieres eso. Entonces, es mejor que dejemos así porque, sí, y entonces ella, ella ahí me dijo, no, sí, yo lo voy a intentar. ¿Qué? La verdad. Es mucho problema. ¿Cuántas veces se lo prometió? ¿Cuántas? No, pues imagínense, todas las veces que yo le hablaba del señor, ella era que sí. Pero entonces yo ya me puse así con cara interesante. Interesante, entonces él hablaba de un versículo y yo, ¡ah! Esa es la misma cara. Y yo, claro, y entonces pensaba que yo estaba interesada en el tema, pero en realidad no. Porque yo estaba, yo estaba muy chagada y yo no me había, o sea, yo no me había enamorado así, de nadie. O sea, yo era la mujer, no, y me decían, ay, no, 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 no estaba interesada en nada. Pero yo dije, no, este muchacho, pues vale la pena, pero pues sí, yo soy diferente. Entonces, bueno, en ese transcurso de esa situación que venía pasando con ella, de cómo ella se sentía. Al otro día, al otro día de cuando él me había terminado y esas cosas, un congreso de servidores. Y adivinen cuál era la cita de Sebastián. Es que él, no, fines de semana, congresos. No, él tenía que cantar en ese congreso de servidores. Entonces, él, ay, súper romántico, me llevó la manillita. Mira, es que te compré la manilla para ir. Y yo, ay, no, yo no quiero ir por allá. No, 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 gracias, muy bonito, pero, no, pues, a ti que te encanta ir a cantar y esas cosas. Y yo decía, no, para estar allá como una mosca leche, no, gracias, yo paso. Entonces, imagínense, bueno, yo le di la manilla, yo le dije, no, pero mira, haz el intento, igual ya compré la manilla. Y yo no tenía que pagar manilla porque, pues, yo tenía que cantar. Entonces, yo dije, ya, ya, vamos, no seas así. Ella dijo, bueno, sí, vamos. Ella salió del trabajo el primer día. No, estaba en la universidad el sábado. Yo dije, el sábado salí preciso temprano de clases. Pero hay que decirlo, en Bogotá hay clases los sábados a las 7 de la mañana en la universidad. Eso es fantástico. Yo tenía clases a las 7 de la mañana. Es maravilloso. En Bogotá es, Bogotá no descansa. Bogotá es una ciudad antiga. Yo tenía clases a las 6 de la mañana y eso le dio que salir temprano. Salimos temprano y yo, ay, por Dios, ¿y ahora cuál va a ser mi plan de la tarde? ¿Qué voy a hacer? Entonces, alcancé a ver la manillita y yo, ay, pues será ir porque no tengo más plan. Mi plan es Sebastián y pues si él está allá, pues, ¿qué más hago? Y me fui por desparche a ese congreso y no pasó nada. O sea, me senté igual como me sentaba en la iglesia y todo el mundo ahí hablando en lengua súper bonito y todo y yo como, ay, ¿qué hora se termina? Dios mío, qué pereza. Y pues Sebastián allá cantando y ya se terminó ese día. El segundo día yo ya podía estar más cerquita de ella porque el segundo día estábamos ya con el coro, con el coro distrital. Entonces, yo la hice entrar ese día. El segundo día ella tampoco iba a ir. Entonces yo le dije, no, mira, entramos por los camerinos y era tremendo porque me abría la puerta y el hermano que estaba de portero, pastor, ella viene con usted y yo, sí, sí, ella viene conmigo pero yo no era pastor en ese tiempo. Ella es la ovejita, la vamos a bautizar. Sí, sí, sí. Acá dice que quedaba este niño cuando se conocieron. Ahorita les contamos el chinesito ahí. Entonces, imagínense, entrábamos, bueno, la de la central y ella se sentó al lado del coro distrital. O sea, estaba todo el coro distrital. Todos, todos en la toga. En la toga y ella estaba sentadita la mosquita como siempre. Pues al lado mío. Entonces, preciso, llegó un hermano y el hermano le dijo, ay, hermana, lo que pasa es que... Estábamos ahí sentados, yo quedé sentada en la mitad de Sebas Giraldo y Sebastián Célis, que ahí también está conectado. Sebastián Célis es uno de nuestros amigos y él también, yo sé que él oraba mucho por mí porque, o sea, los que están conectados y que me conozcan, saben que yo, nada que ver con el Señor. O sea, sí, va a la iglesia, fui yo, y ya. Y enseguida, pues yo fui de mal genio, en realidad fui de mal genio, fui orif. Y él, y él, un hermano llegó y dijo, ay, hermanita, qué pena con usted, lo que pasa es que esta silla, pues es para los del coro y pues usted no es del coro, así que chao. Entonces, como, como, ah, ya, yo, ah, ya. Entonces dijo, no, pero igual esa silla la podemos utilizar para un anciano, o para un niño. Y yo, ay, no, tras del hecho, qué grosería, o sea, a mí todo me parecía grosería. Y yo, ah, no, tranquilo, hermano, yo ya me voy. Le dije a, a Sebastián, a los dos Sebastián, le dije, no, yo ya me voy, yo no estoy interesada en esto, acá, pues todo el mundo ahí alabando al Señor y yo no estoy interesada en nada. Y los dos, no, entonces, nosotros también nos vamos. Los dos todos bonitos apoyándome. No, si tú te vas, nosotros nos vamos. Se me acerca el hermano y me dice, hermana, tranquila, no se vaya ahí. Cuando llegue algún anciano, pues avise usted, le sé el puesto. Por el contrario, se puede quedar. Nunca llegó nadie. Y recuerdo que esa, esa mañana, esa noche, ya era como tardecito. De la tarde. Sí. El pastor. Estaba predicando. Estaba predicando el pastor Edilberto Ortiz, mi hermano Edilberto, que es bien, sus predicaciones son muy, 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 muy fervorosas. Me acuerdo mucho que se le estaba hablando de la cruz, ese día. Yo no escuché absolutamente nada de la predicación, como siempre. O sea, yo como que ahorita entiendo y digo, no, yo perdí muchos años de mi vida sin escuchar ninguna predicación. Y ese día solo escuché una palabrita del pastor y voy a intentar ser fuerte porque esto a mí me marcó de por vida. Espéreme, calma. Ese día yo estaba arrodillada, mentira, sentada. Ella estaba sentada con la pierna cruzada y con los brazos cruzados en Instagram tengo una foto que no sé en qué momento capturaron esa foto, pero ahí yo estaba recibiendo el Espíritu Santo de esa forma. ¿Sí? Una de las cosas que yo decía, yo no quiero recibir el Espíritu Santo porque yo no quiero ponerme a saltar. A mí me daba miedo todo eso, ¿sí? Y cuando yo estaba cruzada de piernas así, de esta forma, yo no sabía que estaba hablando en lenguas, obviamente, pero pues, no sé si habrá gente que piense que lo que me pasó es algo loco o de pronto sí han vivido este tipo de experiencias, pero yo sentí que Sebastián Célis me toma así como del hombro y empieza él a hablar en lenguas y yo le empiezo a entender todo. Hermano Carlitos, preguntó ¿y cuál es su pasión? Entonces yo le dije predicar entonces me dijo ah bueno, listo, ya mismo y empezó a hacer llamadas y y Gracias por ver el video.